Tu marca personal puede ser un negocio muy rentable, puede ser una forma de encontrar el trabajo de tus sueños, puede ser muchas cosas. Pero la realidad es que la mayoría de marcas personales no obtienen los resultados deseados y mucho menos consiguen cumplir los objetivos fijados. Existen una serie de errores muy comunes que se repiten mucho y hieren de muerte a nuestra marca personal. En este vídeo te voy a decir cuáles son. Si no tienes del todo claro qué es una marca personal o si tú tienes una marca personal, te voy a dejar un vídeo aquí arriba en el cual explico qué es una marca personal y cómo desarrollarla. Vamos ya con los 5 errores que no debes cometer en tu marca personal. Error número 1. No ser tú mismo. Posiblemente este es el error más fácil de detectar. Tu marca personal debe ser una continuidad de tu forma de ser y tu forma de pensar. De nada sirve hacer un personaje o mostrar una cara diferente. A medio y largo plazo esto es muy complejo y muy complicado de mantener. Sinceridad y honestidad son factores clave. Además tu propia personalidad es uno de los factores más importantes que tiene tu marca. Ya que es algo que te ayudará a destacar de tu competencia. Nadie, absolutamente nadie en el mundo es como tú. Así que lo mejor que tienes para ofrecer al mundo es precisamente ser tú mismo. Analiza cuáles son tus virtudes como persona, por ejemplo a nivel comunicativo, y poténcialas. E intenta mejorar tus defectos. Error número 2. No analizar resultados y objetivos. Sabemos que nuestros objetivos que hemos definido en nuestra estrategia deben ser reales, medibles y cuantificables. Si no sabemos qué impacto está teniendo nuestra marca personal, no sabremos qué medidas o acciones tomar para mejorarla y potenciarla en el futuro. No analizar los resultados es viajar a ciegas sin ningún propósito. Error número 3. Carecer de una buena estrategia. Tan importante es tener unos buenos objetivos como una buena estrategia. La creación y desarrollo de una buena marca personal no puede dejarse a la improvisación ni a la intuición. Debe seguir un plan prefijado bajo una estrategia profesional con objetivos muy bien definidos. Siguiendo el camino correcto es como llegamos a buen puerto. Error número 4. Perfiles poco optimizados. Tus perfiles en redes sociales deben estar correctamente optimizados y adaptados a cada una de las redes sociales. Cada red social es un mundo y tienes que saber adaptarte a ellas. Hay que entender bien qué tipos de contenido te funcionan mejor en un sitio o en otro. Hay que optimizar bien tus perfiles, así como tu foto de perfil que se vea profesional, la descripción. En tu biografía tiene que estar claro qué es lo que haces en una línea. Si te cuesta explicar a qué te dedicas, será complicado definir bien el tono de la comunicación. Las redes sociales es el canal más importante que tienes para potenciar tu marca personal, así que tienes que dedicar tiempo a cuidarlas y a crear contenido. Error número 5. No entender al usuario. La definición incorrecta de tu público objetivo puede llevarte al fracaso. Una vez definido qué tipo de audiencia deseas, debes tratar de conocer e interactuar con esas personas para conocer sus intereses, sus gustos y sus preferencias. De ese modo, cada vez podrás ir adaptando tu mensaje para adaptarlo 100% a tu público objetivo. Si no escuchas, no te escucharán. Y estos son los 5 errores que no puedes cometer si quieres una marca personal potente. Espero que te haya gustado el vídeo, mi nombre es Paul Colominas, me puedes seguir en redes sociales, no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.